Hola, soy Lucas Igarewix, parte de la Escuela de Ayudantes de Bacteriología, Cátedra 1 de la UBA. En el 2017, la Organización Mundial de la Salud publicó una categorización prioritaria de patógenos resistentes antibióticos, un catálogo de 12 familias de bacterias que presentan una amenaza colosal para la salud humana. Esta lista, que no hace más que crecer, no solo es reflejo del grave desafío que tenemos por delante, sino también de las fallas, tanto en la prevención como en el tratamiento de estos patógenos críticos y de las infecciones bacterianas en general. Ante la incapacidad de los laboratorios y farmacéuticas mundiales de desarrollar nuevos antibióticos a tiempo, el cambio de paradigma a otros agentes antibacterianos cobra relevancia. Dentro de estos, uno de los más prometedores son los bacteriófagos o fagos, virus que infectan bacterias. Dentro del ciclo de vida de los fagos, la unión a su receptor es un paso fundamental, sin el cual no hay infección. En las bacterias granpositivas, estos generalmente son carbohidratos que se encuentran unidos al péptido glicano de la pared celular, tales como el ácido teicoico. Por otro lado, para egresar de las células ya infectadas, los fagos desarrollaron un sistema de proteínas líticas dentro de las cuales se encuentran las endolicinas, enzimas que específicamente reconocen y clivan la pared celular bacteriana. Estudios recientes demostraron que la lisis inducida por fagos puede concomitantemente resultar en la liberación de membranas vesiculares bacterianas, que incorporan contenido citoplasmático incluyendo ADN genómico, similar a las denominadas formas L, variantes bacterianas que no tienen pared celular y que se dividen por distintos procesos. A pesar de que se había marcado previamente que las formas L pueden conferir resistencia a los fagos, la relevancia biológica del proceso no estaba clara. Un estudio publicado el 30 de enero del 2023 en la revista Nature buscó dilucidar los efectos de la infección por fagos en la generación de formas L. Fueron inspirados por el descubrimiento de vesículas de membrana bacteriana de las que ya les hablé. Sin embargo, en aquel experimento, debido a los medios hipotónicos de cultivo, éstas eran destruidas por la presión osmótica, con muy baja vida media. Basándose en estos hallazgos, Wolfhard et al cultivaron listeria monocitogenes en un medio osmoprotector, y lo infectaron con el bacteriófago de listeria A006. Se observó la sobrevida de las vesículas de membrana por períodos prolongados de incubación. Una característica fundamental para distinguir si estas vesículas eran protoplastos o formas L es la capacidad de proliferar en ausencia de pared celular. Hallazgo confirmado por microscopía, donde se observaron células sin pared con formas y divisiones celulares irregulares. Esto mismo sucedió ante la infección con fagos variados y en otra bacteria, Enterococcus fecalis con fagos específicos. Es relevante notar que ambas bacterias retuvieron la capacidad de volver a sus formas con pared celular ante la desaparición de la presión selectiva. La sospecha de que este proceso de conversión era mediado por endolicinas llevó a los investigadores a incubar las bacterias con endolicinas recombinantes. Efectivamente, se observaron colonias de formas L con una alta frecuencia, tanto de listeria como de Enterococcus. Basándose en observaciones con críoelectrotomografía de cultivos, los investigadores plantean que el mecanismo de formación es el siguiente. Primero, la hidrólisis enzimática lleva a la formación de lesiones puntiformes en la pared celular. Subsecuentemente, pequeñas protrusiones de membrana salen por estos agujeros y se llenan de contenido citosólico debido a la turgencia celular. Por último, la escisión de la protrusión de membrana resulta en la formación de una célula independiente sin pared celular. Otro factor relevante es que las formas L parecen darse solo en células no infectadas por los fagos. El efecto de endolicinas liberadas desde una célula infectada parece inducir el mecanismo anterior sobre bacterias vecinas no infectadas, especialmente cuando están en alta densidad, siendo estas las que pueden sobrevivir en estado de forma L. Finalmente, se proponen confirmar la viabilidad de este proceso en un ambiente natural. Para ello, teniendo en cuenta que se está desarrollando terapia de fagos para útis por enterococcus fecalis, y que recientemente se demostró que la orina provee la osmoprotección necesaria para permitir la sobrevivida de forma L, se cultivó esta bacteria con fagos específicos en orina humana filtrada y estéril, y se la dejó incubar durante la noche. Al día siguiente, encontraron que una gran cantidad de formas L se habían generado, y casi todas retuvieron la capacidad de revertir a su estado con pared. Como conclusión, el estudio demostró que, en un ambiente osmoprotector, bacterias granpositivas como listeria monocitogénes o enterococcus fecalis pueden evadir la lisis celular por fagos al virar a forma L, que tienen la capacidad de revertir cuando la presión selectiva se reduce. Dado que la expresión de endolicinas al final del ciclo lítico es común a todos los fagos, es factible que el escape por forma L se den un amplio rango de bacterias granpositivas. El bloqueo o pérdida de receptores para fagos es un mecanismo frecuente de resistencia bacteriana, que típicamente implica la modificación de ligandos o cambios conformacionales de la superficie celular. En contraste, este fenómeno es único debido a que resulta en la pérdida completa del peptidoglicano, incluyendo estructuras que representan posibles receptores, siendo además potencialmente reversible. Este efecto se observó también en enterococcus fecalis en orinomana, y las formas L parecen ser frecuentes en muestras clínicas de orina de pacientes mayores. Las interacciones fagobacteria descubiertas en el estudio pueden tener mucha relevancia sobre los futuros esfuerzos en la terapia de fagos y por endolicinas, y se enfatiza la necesidad de aplicación de efectores adicionales además de los que involucran afección de la pared celular.